Hoy te voy a enseñar otra manera para conseguir Robux comprando tarjetas de Roblox en México. Las tarjetas las compré en una tienda bodega ahorrera. Estas tiendas son parte de Walmart. Yo compré dos tarjetas, una de 300 y otra de 500 Robux. Una vez que la tienes, visita esta página para conseguir tus Robux. Raspa tu tarjeta por atrás y copia el código en la página. Este código solo sirve una vez. Este mes, Roblox estuvo regalando este pelicano con efecto de Robux. Este objeto te lo dan las tarjetas compradas en Walmart o a Urrera. El pelicano está bonito. Le doy un 8. Ya que tienes el crédito, solo hay que cambiarlo por Robux. Me alcanzo para este paquete de 400 Robux. Me sobraron 71 pesos. Pero no había paquetes baratos porque estaba usando mi computadora. Así que si quieres gastar esos 71 pesos y cambiarlos por Robux, entra a Roblox desde tu celular con tu misma cuenta y ve a la parte de comprar Robux. Ahí verás otros paquetes más baratos. Con esos 71 pesos me compré dos paquetes de 80 Robux a 25 pesos. Y un paquete de 40 Robux de 13 pesos. En total, 200 Robux más a mi cuenta. Y bueno, así es como consigues Robux comprando tarjetas en tiendas a Urrera o Walmart de México. Ahora te voy a regalar un código para que puedas conseguir un objeto UGC gratis. El código se cambia en el juego Flex. Bueno, eso es todo. Nos vemos pronto. Mucha suerte. No olvides darle like al video. Mi nombre es Sammy. Nos vemos pronto.